¡Ayuda! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Por aquí no se puede! ¡No! ¡Poppy Playtime! ¡Chapter 2! Vale, creo que tenemos que escapar por aquí. A ver... Vale, genial. ¡Ay, que me escurro! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? Tengo que escapar... ¡Ay, que ha sido eso! Has conseguido llegar hasta aquí. Estoy impresionada. ¡Te felicito! Y ahora... ¡Acerca tu mano aquí! ¡Y disfruta! ¡Ah, vale! ¡Ahora lo entiendo! Y ahora vengo por aquí... ¡Y por último, toco manito! ¡Muy bien, pequeño! Y ahora... ¡Sigue tu camino! ¡Son 100 euros! ¡Venga, vamos! ¡Antes de que la mala vuelva! ¡No, no, no! ¡Dame! ¡Págame! ¡Oye, no escapes! ¡Págame! Oye, ¿te has perdido? ¡Ah, que estás ahí! ¡Te estoy viendo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Si quieres lo tuyo, sígueme por aquí! ¡Vamos! ¡Dame mi dinero! ¡Genial, gente! ¡Hoy se come! ¡Ja, ja, ja! Y ahora pasemos por esa puerta... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Me ha arrancado la mano! ¡Te quieres ir y todavía no hemos jugado al juego! ¡Tú, yo, yo y Poppy! ¡Tú, yo y Poppy! ¡Oh, sí! ¡Ah! Bueno, yo me largo de aquí cuanto antes! ¡Ah! Vale, parece que por aquí es la salida, vamos a seguir... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, es por aquí la salida, por aquí, ¿no? Está cerrada, a ver, a ver... ¿Qué es eso? No, no me interesa, quiero irme... ¡A ver! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Déjame! ¡Tenemos que jugar al juego todavía! ¡No te vas a ir! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a comenzar, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡El juego va a comenzar! ¡Tien! ¡Nueve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No quiero jugar a este juego! ¡Siete! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué me mandaría a mí jugar a esto? ¡Cuatro! ¡Quiero escapar! ¡No quiero jugar con ese bicho! ¡Me da mucha miedo! ¿Cómo? ¡Es el pájaro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Es Rosa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Eres buena gente? ¿Eres buena persona? ¿No me vas a comer, verdad? ¡No querrás mi pájaro! ¡Tú tampoco, no! ¡Vale, vale! ¿Vale? ¡Anda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué has abierto la puerta? ¡Ah! ¿Qué quieres ayudarme? ¿Vale? ¡Genial! ¡Así da gusto, eh! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Quiero salir a... ¡Ah! ¡Esa mano no me gustaba! ¡Esa mano me la agarra entero! ¡No me vas a coger, wey! ¡Me escapo! ¡Ah! 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 Dale a like, dale a like, dale a like, suscríbete y serás muy sensual